Este fósil es el resto de una criatura marina que ha viajado a través de 150 millones de años de historia terrestre. Lo que nos cuenta acerca del pasado ha convulsionado el modo en que entendemos el mundo. Ha puesto del revés la visión que tenemos de esta montaña. A 8.500 metros, el monte Everest es tan alto que un jumbo jet en pleno vuelo arañaría su cima con la punta del ala. En 1924, George Mallory fue uno de los primeros en intentar escalar hasta su cima. Cuando le preguntaron por qué lo hacía, contestó, ¿por qué está ahí? Sin embargo, hoy en día sabemos que no siempre ha estado ahí. Y lo sabemos porque nos lo dice este fósil. Se encontró en lo alto de las montañas del Himalaya, pero son los restos de una criatura que solo vivía en el mar. Estos picos se hallan a cientos de kilómetros del océano más cercano, de manera que, ¿cómo llegaron hasta aquí estas criaturas marinas? Necesitamos retroceder 150 millones de años. Cuando la amonita era la criatura más común en los océanos del mundo. Los mares tenían un aspecto muy distinto y tampoco reconoceríamos el mapa mundial de entonces. Empezó a parecerse más al nuestro hace unos 100 millones de años. Cuando un trozo de tierra se separó de África, aquel trozo de tierra se convertiría en lo que hoy es la India. Si lo observamos a un millón de años por segundo, India parece desplazarse veloz a través del océano. Al principio nada bloquea su paso. Pero un inmenso obstáculo aguarda en el horizonte. India se encontraba en la trayectoria de colisión con Asia. En otra escala era el equivalente a una colisión múltiple en una autopista. La fuerza del impacto lanzó fuera del agua el lecho marino situado entre las masas continentales. Desde entonces apunta hacia el cielo. El Everest, el K2 y el Anapurna son solo parte de una cadena de ruinas en esta accidentada región. No llevan aquí mucho tiempo. Son unas montañas nuevas y agrestes y los animales acaban prácticamente de instalarse en ellas. Puede que vivan en la cima del mundo, pero caminan sobre rocas procedentes del fondo del mar. Y estas rocas son las que contienen los fósiles marinos. La colisión no ha finalizado, ni mucho menos. India sigue empujando a la cordillera hacia arriba. El pico más elevado del mundo está siendo forzado a ascender dos centímetros al año en dirección norte. Las cosas han cambiado desde la primera ascensión de Mallory. El monte Everest ya no está ahí. Se ha desplazado un metro hacia allí.